Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos aquí al canal del músico de oído. Yo soy tu amigo Pililo y el día de hoy les traigo el tutorial titulado Déjame salir rajita. Así que prepárate y suscríbete antes que comience el video. Bueno amigos, esta canción se encuentra en Sol Mayor. Lo voy a realizar en una velocidad de 125 y comenzamos con la versión rápida de la introducción. Bueno, por ahí teníamos la versión rápida de esta canción. Y ahora voy a proceder a realizar la versión lenta que comienza de la siguiente manera. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, por ahí teníamos la versión lenta de esta introducción titulada Déjame salir rajita. No te olvides, si deseas ver más videos como este, te invito a que dejes tu comentario, te suscribas y también que me sigas en todas las redes sociales. ¡Los vemos la próxima! ¡Jumbifuera!